Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a Pokémon Zafiro Alpha A decir en Pokémon Zafiro Alpha, no en Citra 3DS y bueno ayer terminamos ya el episodio Delta Y ostia tengo la cagante un poco que como me refri me voy a cagar en todo Vale terminamos el episodio Delta Y bueno pues hoy vienen cosas nuevas, bueno viene ya el final Porque hoy tenemos que ir, no se lo que vamos a hacer exactamente Pero bueno ahora veréis lo que va a ocurrir después, no se si iremos a capturar algún legendario o no Pero bueno, eh Hola Galli, has dormido como un en Norland, estarías agotado Bueno la verdad es que si, bueno Ah una cosa, he recibido esto para ti de parte de un tal arenque Vale te da un ticket de barco ahí está, tenemos que ir al Resort Batalla Bueno ya podemos ir, si queremos ir, si no nada Es un ticket de barco no? Si no recuerdo mal, Ciudad Portugal y Ciudad Calagua tienen un puerto donde podrás embarcar Galli, deseas hacerte más fuerte cierto? En ese caso toma barco rumbo al Resort Batalla Allí podrás enfrentarte a estar tarde Bueno, ya va siendo hora de volver a Ciudad Petalia Te dejo el cargo de la casa Vale pues se piro otra vez Adiós, adiós Tu padre está obsesionado con el trabajo Como me gustaría que por una vez se olvidara de todo y disfrutara de un poco más del calor de la familia Vale pues ahora tenemos que ir a ver al profesor Al profesor, que ya está otra vez con su socorro Creo que nos va a dar los iniciales de Yoto Nos va a dar los iniciales de Yoto, no sé la última vez que iniciales nos dio Exactamente, no me acuerdo de la verdad No me acuerdo que iniciales nos dio Pero bueno vamos a elegir un inicial de Yoto Que básicamente no importa la verdad Vale aquí está, vamos a coger un apocabolo Es que no sé cuál elegir porque básicamente este juego ya va a estar muerto Esta sap va a estar ya muerta, no sé si la utilizaré alguna vez más A lo mejor para hacer algún shiny hunting Que quiero hacerlo, pero es que el internet no va muy bien Vale ya por un totoday ya que es un Pokémon más interesante Para mí es de los más interesantes de todos los iniciales que hay en la región de Yoto Y ahí está, tenemos ese totoday Y bueno ahí está, nada, no hacemos nada Y bueno pues ya está, eso es todo Tenemos a totoday, me gustaría ver una cosa Me gustaría ver una cosa A ver si tengo los Pokémon recuperados, seguro que no Así menos mal, es que nunca me los recuperan No me restauran la vida Vale pues ahora vamos a la siguiente acción ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Pues lo vamos a ver ahora mismo Vamos a coger a nuestro queridísimo y siempre amigo Latio o Latia, no sé ni cuál es Porque cambian el color Pero el que sea, da igual, no importa Cumplen la misma función los dos Y bueno vamos a pasarnos un poco Y si vemos una estrella En las islas es que hay un legendario Y así vamos y lo capturamos Y si no Pues nada No sé exactamente si ir al Resort Batalla O ir al No Abandonado Porque no sé Si hacer muchas cosas más Porque es que el tema de los legendarios A la gente Yo creo que muchas veces le aburre O eso es lo que vi en Pokémon En Pokémon Sol Y el tema de algunos legendarios también es complicado Ya que según la suerte Si está la estrella o no está la estrella Eh, de poder capturarlo Y parece que hoy no tenemos suerte De momento parece que no tenemos suerte Vale, llanura Si, si no, orumbre Sin nombre Vamos a entrar aquí Vamos a entrar Yo creo que aquí no he estado Así que vamos a parar aquí Y si se puede capturar el legendario Si hay Se captura Y si no, pues nada Por donde hemos venido Nos vamos otra vez Ya está Vale, llanura sin nombre Y vamos a ver que hay aquí Sientes una aguda mirada clavada en ti Como si te analizaras Vale Eso es que hay algo Hay algo, chavales Hay algo Vamos a por el Eh O no Es capaz que no hay nada Uy, esto me recuerda a seis minutos Un portal Un portal, chavales Hay un portal Vamos a verlo Un anillo misterioso flota en el aire Se vislumbra algo en el interior del agujero ¿Quieren meter la mano en el agujero? Cuidado, eh Cuidado Que nos vamos a otra dimensión Vale, vamos a ver que Pokémon, eh Que no tengo ni idea Guau Es un Pokémon Es un Cobalion Eh, no me acuerdo Si, un espadachín Es un espadachín Tipo lucha Tipo lucha, vale Pues perfecto Vamos a por él Vamos a por este Cobalion Vale, pues vamos a tirarle una Master Ball Y rápido Fácil Sencillo Y para toda la familia A ver si podemos ir capturando el más legendario Uy, si puede ser Vale, pues listo Esto es fácil La verdad Porque bueno Ya dije que íbamos a utilizar Master Ball Y si son todos así de rápido Pues en marcho Me da una alegría Que, que no Que pa' qué Vale, pues perfecto Ahí lo tenemos Y recuaza subiendo de niveles Y todo, eh Está Está tope de Power Está tope de Power Aquí metiendo miedo a la gente Vale, vamos a ver lo que dice Nuestra señora Pokédex De Cobalion Tipo Nada Que no tenemos la Pokédex aún Nada Pues no tenemos Es que no tenemos la Pokédex No tenemos la Nacional No sé si Vamos a por ella o no Me da pereza Vale Ya no hay nada En el portal No No hay nada Pues vamos a otra llanura Si nos dejan bajar Y ya estábamos Latias Creo que es Latias Ahí está Madre mía Como vuela Menudo vuelo lleva Ahí está Mega evoluciona Latias Es que Es rojo Y ahora se convierte en violeta O azul Que son cosas raras Vale Llanura sin nombre Nada Aparcar la llanura sin nombre Esto que es Eso es la liga A ver esta llanura Aquí no nos deja aparcar Pilar Celeste Y va a aparcar Ahí digo Pueblo de Romar O Romar tampoco Aquí nada Es que Esto es una suerte Es que según Si te aparece Pues lo puedes hacerlo Cazurarlo Pero si no Pues nada Pues no puedes hacer Nada Básicamente nada Madre mía Willy Vale Vamos a ver si Nos dejan aparcar Por algún sitio más Eh No Pueblo de Romar No Y ahora una sin nombre Eh Si no Voy a probar A entrar otra vez A la llanura sin nombre Eh Por si a lo mejor Es que como tampoco Sé muy bien el funcionamiento De este juego Eh Quien sabe Si no hay otro Pokémon Quien sabe Ya al irte y volver Por eso Como no es exactamente El funcionamiento Vamos a comprobar Aunque tampoco Perdemos tanto tiempo Se pierde tiempo Si Pero poco Vale Vamos a Creo que no hay nada Ahora No No quiero repelente Ahora sinceramente Pienso que no hay nada Pero es La mera curiosidad Que tengo Hay un portal Hay un portal Pero no hay nada Veis que el tema Del legendario aquí Es un poco especial Es un poco especial Y claro Es lo Es lo que Lo que pasa Este capítulo va a ser Más low cost Va a ser rapidillo Y creo que vamos a ir Empezando Ya de ya Creo que vamos a Dar por terminado Muy pronto Este juego Y voy a ir empezando Los hardruns Posiblemente El lunes Empiece la nueva era Del canal Quiero hacer un trailer A ver si mi hermano Me graba una cosa Que quiero hacerla Y empiezo con el trailer Quiero hacer un trailer Quiero que Una intro A ver si mañana Si mañana Grabo una cosa Y el domingo Hay intro Y bueno mañana Mañana No se Hago alguna cosilla más Y ya está Hombre Por si Por si Es que Me da un poco de pereza Algunas cosas Algunos eventos Porque son un poco pesados Pero si nos ponemos A hacer cosas Tenemos que Podemos capturar Los regis Podemos capturar Las cosas Bastante interesantes Pero es que Da pereza Da pereza Ya que está todo muy visto Y hay mucha gente Seguro que No Que Como que Pasará de ello Y no verá el vídeo Y me pasará igual Que Pokémon Soy luna Si me lo pedí En los comentarios Si queréis Si queremos Esto Queremos que Capturen los reyes Queremos que Capturen tal legendario Que no Sea de casualidad Que algunos Que aparecen Porque De casualidad Es decir Como este Otros aparecen Porque sale la estrellita Los Mepri Uzi El Acel Algunos Todos esos Aparecen de casualidad Y según el momento A lo mejor Me puedo grabar Tengo suerte Y aparecen O no Y bueno Por eso el tema Jojo No se si Jojo sale en este juego O en Lugia Pero bueno Un Pokémon De esos Está en el Nada abandonado Pero bueno Eso es cuestión Me lo pedí Pues yo lo hago Encantadamente Así que bueno Ah Hola calle Me he dado en la nariz Que te encontraría por aquí Hombre la verdad es que si Si tu padre también Me ha dado un billete a mi Acabo de llegar hace nada Así que esto es el famoso Resort Batalla El paraíso Para unos pocos Entrenadores elegidos Eso suena emocionante No se que hacemos Aquí plantado Vamos a echar un vistazo Vale ahora nos tienen que dar Un par de cosillas más Ahí están los del equipo Magma Y no sé si el equipo Agua también están Pero bueno Jojojo Deje que nosotros Nos ocupemos de todo jefe A luchar Bien Tenemos que luchar con ellos Creo que no O si no lo sé Ahí está Blasco Este barra blando a todo Ah Ah Eh Pasa de la vida Pasa de la vida Señor Señora Se equivoca siempre ¿Qué? ¿Cómo que señora? Je Brrr Apenas tengo 27 años Recién cumplido Así que ni señor Ni narices De eso nada Esta me la apunto Te vas a acordar Que ignorancia Que golpe tan bajo Je Esto no dice nada No Je Je Aquí lo tenemos Jefe Este mocoso es Exacto El héroe que ha derrotado El equipo Agua Y ha salvado el mundo No me esperaba Encontrarte aquí Vale a ver que nos lo comenta No dará Creo que nos dará alguna vez Capida o algo de eso ¿Conoces al chico que acaba de pasar? Tiene un espíritu de lucha Que como pocos he visto Sin duda es un muchacho excepcional Si ese chico y tú estáis aquí Ja ja Creo que voy a disfrutar de mi estancia En la isla Al fin y al cabo ¿Qué? Al fin y al cabo ¿Qué? Dilo Dilo Magno Hay algo a lo que llevo dando vuelta Desde lo ocurrido en la recípolis Me martillo un pensamiento La posibilidad de que quizás En otro mundo O en otro tiempo paralelo al nuestro Nosotros El equipo Asma Pudiéramos habernos enfrentado a ti ¿Qué tal si podríamos haber sido nosotros Quienes hubieran intentado despertar a Groudon Y hacerse con su enorme poder? Bueno Quiere que compremos El Pokémon Rubio Mega Eso es lo que quiere Pero bueno No estábamos aquí Publicidad Subminal Subliminal Madre mía invento palabras Ajá Eso parece muy profundo Hmm Podría ser interesante La verdad es que sí La verdad es que sí Pero bueno Al fin y al cabo La posibilidad del mundo paralelo No es más Que una quimera sin sentido Un sueño inalcanzable Para quien vivimos En la realidad Ja 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 Vale Pues claro que sí Oh Casi lo olvido Para celebrar nuestro feliz reencuentro Mierda Le da sin querer a la tecla Pero bueno No dice tontería Nos van a dar objetos Y historias de esas Ahí está Nos da la camerunita Lo que sabía Nos da una nueva mega piedra Que este juego básicamente Se trata de una mega piedra Pero bueno Cuídala Con mucho miedo Ardo en deseos De que llegue el día En que mis Pokémon Puedan batirse contra los tuyos Hasta otra Aquí está Y nos piramos Y estos también se pirarán Porque no los voy a leer más No Venga Adiós Hasta luego Ahí está Se piran Si si Tengo Tengo un color especial Venga pues Adiós Vale Pues ya está Como veis Eso es todo Ahora no sé Aquí en verdad El resuelto batalla Esto ya es más postgame Y No sé No hay que hacer mucho más Podemos luchar todos los días Contra 4 o 5 entrenadores Arriba tenemos el Es que Es una cosa Es un combate Que son fáciles al principio Después Cuestan mucho más Es que no me acuerdo ahora mismo Como se llamaba Hace ya que no juego Pero bueno Se iban encadenando victorias Y podían llegar a 30 o 40 victorias Fácilmente Después ya se complicaba Según el combate Podían llevar a 3 Pokémon Bueno Es como enfrentarse al competitivo Vale Nos da la cámara lucha Es como enfrentarse al competitivo Pero de una manera más sencilla Y bueno Tengo ganas de competitivo Por cierto Y estoy mirando Y la 3DS Que la tengo ahí Voy a enseñarla Estoy mirándola Porque aquí en el emulador No se puede jugar Si no estaré al canal Lleno de competitivos Que ya está Ya estoy empezando Pero la gente Creo que pasa un poco de mí Del competitivo Mis suscriptores Aquí está Para que luego digan De la 3DS Voy a descargarme el Yo-Kai Watch 2 Que ha salido la demo Voy a descargarme la Ya de ya Por cierto Bueno Cuando suba el vídeo Que si no Echa la vida en subirse Vale Pues ya está No voy a leer más Porque bueno Básicamente No hace como Que se va Al resolver batalla Se va ahí arriba Y poco más Bueno Cosas interesantes De esta zona Aquí Esto es una guardería Y este es el que nos da Los huevos Vale Pues muy bien Aquí hay como un pequeño truco Que con la bici Solo tocando esta tecla Y da vueltas Según No me acuerdo Cuando empezaba Creo que era desde aquí Desde aquí Pone aquí Y más si le ponía una pinza O lo que quisiera A la consola Y se te abrían los huevos Solo Ese es un truquillo Bueno Hay muchos truquillos De esos Hombre Que yo Pasando en el juego Pues Al final Me lo he aprendido Y poco más Por aquí también hay gente Aquí está Hanson Eh Tú ¿Quién es? No será Hanson No será Hanson No No Hay algo Que me gustaría preguntarte ¿Dónde puñetas estamos? En el resor batalla Claramente El resor batalla Y eso ¿Y eso cómo se come? Porque es un resor ¿No? También se libran batallas No me queda claro ¿Quién viene ahora? Este tiene Alzheimer Tiene Alzheimer Oye ¿Pero dónde te has metido? Estás calado hasta los huesos Por el muy Al sur de Hoenn Que vayas Como no te seques Vas a pescar un buen resfriado Cierto Ven anda Por el momento Puedes cobijarte En mi caballo Pues no sé Esto me he jarrallado ¿Eh? Bueno lo tendremos que ir Pero bueno Alguna Mini misión Pero yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí Eh No sé Mañana No sé ¿Qué vamos a hacer? A lo mejor Vemos un poquito El tema del resor batalla Hacemos algo ¿Eh? O vemos A ver si me sale algún otro legendario Y lo capturamos Y yo creo que voy a dar por finalizado Esta guía De Pokémon Zafiro Alpha En Citra Que básicamente consistía En enseñar al juego De Pokémon Zafiro En el emulador Citra 3DS Y como veis ahora Pues prácticamente funciona Eh Perfectamente Se podría decir Y bueno pues Llevábamos ya desde Septiembre Con esta guía Hemos No hemos pasado Pokémon Sol Esta guía deja un poquito abandonada Ya Eh La daré por finalizada Por finalizada Pero bueno como siempre Podéis apoyar con un pedazo de like Si quieren no pegar el botón Suscribirte Y un saludo Nos vemos en el próximo vídeo Adiós